... Acompañé al Intendente Juan Andriotti a la instalación de un nuevo banco rojo en nuestra ciudad para concientizar sobre la violencia de género por el Ni Una Menos. Y a la vez mostramos el funcionamiento de los totems de seguridad donde los vecinos pueden acercarse ante cualquier eventualidad que pueda suceder donde van a ser atendidos por el personal de monitoreo donde van a poder contar cuál es la problemática que están viviendo y desde el centro de monitoreo van a brindar apoyo tanto con cámaras y llamando a la policía, a la ambulancia y a los bomberos. San Fernando sigue sumando más esfuerzos para cuidar a nuestras vecinas y vecinos también contamos con los dispositivos del botón dama, con los botones de pánico y seguimos sumando con la nueva ampliación de patrullas que tuvimos y todos los mecanismos del sistema de protección ciudadana. Es importante desnaturalizar y erradicar la violencia de género. En pandemia aumentó en un 600% de forma exponencial y en la actualidad se sigue sosteniendo. Es importante que las personas que sufren violencia de género sepan que en el municipio de San Fernando tienen un área de género y diversidad sexual donde van a ser contenidas, asesoradas y acompañadas en todo este proceso. Cualquier persona que sea víctima de violencia o que conozca a alguien que es víctima de violencia tiene que acercarse de lunes a viernes a Henry Duran 1369 en el horario de 8.17. La línea 144, por supuesto, entre las 24 horas, los 365 días del año como primer escucha. La línea 24 horas, los 5 minutos, los 2 minutos, los 2 minutos.